Ante la reciente aprobación de la Asamblea de Cafaba a la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja sobre su fusión con otra caja de compensación, el nuevo director administrativo de la entidad, Manuel Augusto Marín Cerón, hizo un llamado a la tranquilidad sobre el futuro de esta caja. Queremos dar un parte de tranquilidad a nuestros empleadores. Sé que hay inquietudes y dudas respecto a las decisiones adoptadas en la Asamblea General, pero pues es un trámite normal, o sea, tenemos que entender que mientras haya participación en la Asamblea, las decisiones que allí se tomen tienen validez. Sin embargo, el tema o el trámite de la fusión, que es un tema que se ha hablado, no es un tema de que ya las cajas, la caja de compensación se va a fusionar de inmediato con las otras cajas de compensación o quedó fusionada con las otras cajas de compensación, sino que nosotros vamos a seguir trabajando en la línea que nos corresponde. Explicó el Ejecutivo Marín Cerón sobre la forma como procede siendo este proceso largo y con posibilidades de ser objeto de reversarse. El trámite apenas inicia, hay necesidad de la hora del acta, enviar el acta a la superintendencia, la superintendencia tiene que hacer un pronunciamiento de las decisiones que se tomaron allí en la Asamblea, si hay impugnaciones tendrá que resolver las impugnaciones y es un trámite que lleva tiempo. Las cajas que podrían competir por esa fusión son las cajas de compensación de Santander, Confenalco y Cajazán. Peor de los seccionarios que si aprobara la fusión, el tema de fusión, no la fusión sino el tema de fusión, se inicia un proceso nuevo en el cual las cajas de compensación familiar de Santander, Confenalco, Santander y Cajazán, tienen que hacer una presentación de cuáles serían las ofertas que harían a la caja de compensación de Barranca de Armeja para que se presente la fusión. Después de que haya esa presentación de las dos cajas de compensación, se tendría que citar a una asamblea ordinaria o extraordinaria, según el tiempo en que se dé, para que esa asamblea tome la decisión de si aprueba o no aprueba la fusión. Si en esa asamblea se aprueba, pues ya se inicia el trámite de fusión, pero si no se aprueba, pues simplemente lo que se continúa es igual. Por eso el llamado a todos los empresarios es a la tranquilidad. Nosotros seguimos trabajando al interior de la caja. Estamos en este momento en un proceso de conocimiento interno, de mirar cuáles son nuestras fallas, en qué debemos cambiar para fortalecer nuestros servicios. Vale decir que el nuevo director ejecutivo de Cafaba asumió dicho cargo hace unas pocas semanas, siendo escogido de una lista de elegibles de la Superintendencia de Subsidio Familiar.